En este momento con Justin Campos, entrenador del club sport cartaginés, aquí lo tienen señores. No, muchísimas gracias más bien y bueno, les recomiendo que vengan aquí a todos los deportivos de las grupos para que puedan venir aquí a disfrutar y a jugar, la verdad que están en cancha en muy buen estado y bueno, supongo que vamos a seguir viniendo y agradecerle a toda la administración por el hecho de permitirnos venir a trabajar acá. Gracias. Los esperamos acá. Muchas gracias Justin, de verdad se los agradecemos, pura vida.